¡Suscríbete! Hola, hola mi gente bella hermosa, estamos nuevamente en un nuevo video, aunque hoy no estamos cocinando hoy estamos en una lavandería, porque andamos aquí en Chicago Illinois y nos toca venir a la barra entonces aquí estamos estamos de paseo pero también estamos haciendo cosas que no estamos haciendo. Bueno aquí hay de todo ¿Ya están listas? Vámonos ya. Bueno ahora vamos a caminar hacia la tienda, una tienda que se llama El Güero, les voy a ir mostrando Estoy grabando. Allá también hay una lavandería. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por acá o nos vamos por acá? ¿A dónde vamos? Vamos a El Güero, a la cuarenta y siete. ¿Qué es eso? Es una tienda porque podríamos ir allá al bus. ¿Sí lo pueden ver? No. Pues yo sí, es que no traen sus lentes. Y yo estoy ciega pero con lentes sí miro. Si me los quito, pues sí, ya no alcanza a mirar así. Yo sí. Estos troncos se están matando. Pues sí. ¿Por qué no te traes los zapatos? Porque no tenías los zapatos. ¿Por qué? No, ya no había, ya se los tiré todos. ¿Por qué no te traes los zapatos? Pues por eso me hubiera ganado de la basura. Ah, estoy jugando de hecho. Algún día, algún día les vamos a comprar más de un par de zapatos. Cállate. Siempre hay que pensar positivo. Él dice, Rachel, no es esa manera de hablar, ¿eh? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué es eso? ¿Por qué no se dicen flor hermosa, rosa bella? No, pero no es verdad. Porque se tienen que decir esas palabrotas tan horribles. Y asquerosas. Ay, ya te dijimos. ¿Cuántas calles nos faltan para llegar a la 47? ¿Una? Cuatro. Nosotros no sabemos. No, pero no vivimos en Chicago. Pero hay que aprender, hay que aprender. No. Hay que. Por eso te venimos persiguiendo a ti. Ajá. Ay, me da mis rodillas. Tú vivías aquí por unos... ¿Por unos diez años? ¿Cuántos años? Ajá. Por muchos años he vivido acá. Y me gusta Chicago. Me gusta su clima en el verano. Porque no está muy caliente. Oye, no lo estoy en el verano. No hay tarde. Sí. No hay tarde. Pero, mira, ¿es que es un rojo más? Lo que pasa es que no estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Oye, oye. ¿Qué es eso? Yo creo que es la iglesia que está ahí en la esquina. Yo tengo que ir a la iglesia. ¡Ora! Mira qué bonito tienen acá. Este jardincito. ¿Qué grasa? Ya son las 12, creo. No. Sí, ahora sí llegamos tarde. ¡Camínenle, camínenle! Voy a grabar acá, que me gustó este. Me gusta lo verde. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, alguien viene saliendo! Nosotros le seguimos. ¡Ay, alguien viene saliendo! 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 ¿Eso es el güero? No ¿Qué es el güero? Es un gringo Que es blanco Mira el que viene allá ¿Para dónde vamos? Para el güero, allá está en la esquina creo Esta existe desde que yo Estaba soltera Esta Perretería También este banco Desde que ya llegué a Chicago ya estaba Aquí está el ato Tonilco Tortillería Miren Aquí venimos a traer la masa para las picaditas Para los tamales Las tortillas calientitas Está bien tranquilo No Como es entre semana está tranquilo Pero Los fines de semana está bien Hay mucha gente Aquí es el güero A ver si logro ¿Qué pasó mija? ¿Vamos a entrar? ¿Sí? ¿Ahorita? Sí, vamos a entrar Hola, buenas tardes Bien, gracias Ya entramos a la tienda Ahorita voy a dejar de grabar Porque no creo que me permitan grabar ¿Qué es eso? Mi fiesta Mi fiesta Oh Es algo de la De Mírala, mírala Mírala No sé, ahorita veo ¿Qué? ¿Qué? Entonces no me dijeron mi fiesta Ay huele rico Huele a pan recién hecho Huele a pan con pescado Ay guacala Pescado no huele muy bien Pero sí sabe rico Seo Seo también Ahí No hay 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 ¿Qué dije que íbamos a hacer de comer hoy? ¿Se recuerda? Calda de res 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 No Pechugas empanizadas No, ¿por qué te recuerdas? Pues esta es la tienda Alguero Como pueden ver es una tienda que tiene muchos productos Yo creo que mexicanos Y yo vengo al área de las Gelatinas Porque me encantan las gelatinas Y ya tengo hambre Y como fuimos a la lavandería Entonces vamos a comer un poco tarde Y vamos a agarrar un plan Bueno, ahí estamos querida gente amada de YouTube Ya saben que Suscríbanse a nuestro canal Cocinando y recordando con Francis Y ahí estamos Me despido de ustedes Que estén bien Ya saben hay que hacer el bien Si mirar a quien Dentro de nuestras posibilidades Y ahí lo dejamos Ando toda greñuda Porque no estoy en mi casa No es lo mismo estar en casa Que estar de visita Bueno Bye Bye ¡Gracias!